¿Qué es la Sierras Azules? Hacemos esta actividad de las Sierras Azules, que tiene su, bueno, hace como 50, no menos de 50 años, pero a través de una promesa como la han contado ustedes, de alguien que le costaba caminar, entonces decía que se volvió a caminar, iba a ir hasta la Virgen del Valle, a traer una imagen e instalarla y subirla hasta las Sierras Azules. Lo curioso de esto, o sea, y es algo que está como una especie de nebulosa, él trajo una imagen de Luján, una imagen de Luján que subió arriba, y bueno, y según el testimonio de este hombre, se curó, se recuperó de eso, es decir, que Dios a través de la Virgen cumplió esa promesa que él hacía de ir en bicicleta y traer esta imagen de la Virgen María. Yo creo que esto se ha hecho como una especie de punto de referencia para que en la Semana Santa suba gente, es decir, no solamente en el día sábado de gloria, sino durante toda la Semana Santa gente sube y si ustedes van allá arriba, acampan, ¿no es cierto?, arriba, entonces es eso. Pero esta tradición de hacer las, o sea, la subida de la Sierras Azules en Pascua, ha sido hace 30 años, cuando estuvo acá el sacerdote Daniel Viorquia, que subían un día como hoy y celebraban la misa arriba. Yo subí mucho a caballo y, ¿cómo se llama?, a pie por acá. Hicimos un grupo nosotros en la villa donde vio vivo y compramos una, una virgencita, y la hicimos bendecir con el padre en la parroquia y la llevamos allá entre siete muchachos que lo juntamos. Nosotros venimos haciendo trekking y palabra porque nos ayuda en este ascenso a elevar nuestra oración a Dios, donde nos apoyamos unos a otros, donde nos vemos los límites físicos que tenemos, emocionales también, sin duda, y en el momento de la cima o en algún lugar donde nos encontremos tranquilos, digamos, o que podamos estar cómodos, leemos la palabra de Dios y la reflexionamos. Yo soy, creo de la virgen y de Dios, yo creo en Dios y en la virgen. Yo soy católico, eso es lo que tengo. Así que por eso, por eso yo las cuido mucho. Y nosotros vamos allá, las limpiamos, las virgen, sea día de Semana Santa o no día de Semana Santa, lo mismo las limpiamos, ¿eh? Así que por eso, yo le digo que si usted puede ir, vaya, que es muy lindo. Pienso que es una muy buena oportunidad para mostrarle a los jóvenes quién es la verdad, que Jesús es la luz, que seguramente muchos no se van a enganchar, pero confío y creo firmemente que a alguno o a otro le va a llegar la luz. Va a ser un momento donde Jesús se va a dejar tocar, un momento en que uno, no importa la cantidad, si no importa la calidad, el encuentro de un joven con Jesús, así sea uno, no importa, ese uno vale, cada uno de nosotros valemos muchísimo para Dios.